hola cómo están en esta oportunidad vamos a hacer esta hermosa pintura vamos a trabajar con una base mezclando el color naranja crema y un poco de tierra sombra natural y lo colocamos en forma homogénea una vez que secó esta primera base vamos a plasmar el dibujo lo pueden realizar o bien sobre una hoja que sería lo más prolijo y traspasarlo o a mano alzada como lo estoy realizando a continuación a continuación vamos a utilizar un rojo de óxido para dar las primeras oscuridades al cuadro y generar las primeras formas vamos a colocarlo en forma diluida poco a poco e ir dando los volúmenes a la figura y una vez que llegamos al contraste máximo que podemos lograr con el rojo óxido utilizamos un tierra sombra tostada y vamos a darle más oscuridad y generar cada vez más contrastes esto también lo hacemos en forma diluida como ustedes lo van observando y vamos suavemente colocando donde hay mayores oscuridades no en todo el cuadro no hay que recubrir todo exactamente el rojo óxido con el tierra sombra tostado una vez que secó bien la grisalla vamos a mezclar azul de cobalto y un poco de crema y vamos a generar un celeste y vamos a comenzar a colocarle el color azulado al agua lo vamos a hacer en forma diluida poco a poco y vamos a generar algunas transparencias no hay que recubrir por completo el color de fondo como ustedes van observando y otras partes las vamos a dejar claras sin colocarle este celeste porque vamos a colocar un color crema pues a continuación vamos a colocar sobre ese mismo crema amarillo y naranja una vez que están secos que van a ser las luces del agua después para darle oscuridad a este celeste vamos a trabajar con un azul de prusia y lo vamos a usar como un color oscuro intermedio al maxi a la máxima oscuridad que vamos a colocar a continuación lo vamos colocando poco a poco obviamente las capas tienen que estar secas entre sí para aclarar el agua vamos a utilizar un color crema no vamos a mezclarlo con el celeste sino más bien vamos a colocarlo sobre las capas celestes que ya están secas lo hacemos en forma diluida y vamos colocando poco a poco y dándole claridad colocamos el amarillo en forma de veladura y dejamos secar y a continuación vamos a colocar un leve toque de naranja para dar cierta calidez a los reflejos del agua para los toques finales de la obra vamos a comenzar a utilizar un gris de pine para dar las máximas oscuridades lo vamos a hacer en forma diluida y lo vamos colocando poco a poco y vamos marcando las máximas oscuridades recuerden no recubrir todo lo que es así generamos tonalidades intermedias para las luces plenas vamos a utilizar el blanco de titanio es el único momento donde vamos a utilizar el blanco en forma pura lo colocamos en los lugares donde está la máxima intensidad de la luz espero que les haya gustado el vídeo que les sirva si tienen alguna consulta o duda escriban en el comentario y voy a tratar de ayudarlos muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo vídeo saludos y